El Partido Acción Nacional de Manuel Gómez Morín y dice así La grave y magnífica responsabilidad de decidir sobre la suerte de la nación recae sobre todos sus miembros y es deber primario de cada uno de ellos intervenir en la vida pública haciendo valer sinceramente sus convicciones ¿Por qué me antecede esta frase de Manuel Gómez Morín? Porque en la política también hay que tener integridad y convicciones Cuando no existe integridad pierdes credibilidad Y aquí, pues, coloquialmente están embarrados todos los partidos Es lamentable que compañeros panistas se hayan aliado para ampliar el periodo constitucional de la gobernatura a cinco años Es una vergüenza Esperemos que tengan su castigo por parte de nuestra institución panista Pero no solo los panistas, nada más También miembros de otros partidos Y también háblese de los que están de los que estuvieron en coalición pues en la gobernatura electa Nadie está libre de pecado Así en sentido Como lo he dicho en otras ocasiones Lo que me sorprende es que ya no me sorprenda Que este cabildo gracias a la indisciplina la cobardía y los caprichos siempre llegue tarde Porque esto esto que está sucediendo aquí es un show y es un espectáculo Porque mientras estábamos sumidos en una crisis de inseguridad el cabildo estaba ausente Porque tenemos un alcalde que le tiene fobia a las sesiones sobre todo a las ordenadas Porque mientras cientos de familias se quedaban sin su patrimonio derivado de los derrumbes de Lomas de Rubí Este cabildo en su mayoría guardó silencio Pero curiosamente hoy sesionan de manera extraordinaria y urgente para intentar limpiarle la cara a una institución que hace unos días sus diputados terminaron de enterrar Hace unos momentos leía yo la declaración de un voz de redacción nacional que decía que Morena corrompió al PAN Y de las cosas más graciosas que me ha tocado leer Porque el PAN no necesitaba a Morena para corromperse Porque el PAN se corrompió desde que olvidó sus principios doctrinarios Se corrompió desde que olvidó que una de sus motivaciones era la búsqueda del bien común el respeto a la dignidad de las personas la solidaridad y la subsidiariedad y encabezó y encabezó gobiernos como este que está en su ocaso a través de la firma de contratos a familiares a través de la concesión de los servicios públicos a través de la soberbia con la que se manejó el gobierno da cuenta del proceso de negociación que se vivió en el Congreso y por si mis compañeros sediles del PAN no están enterados Ana Paula afirma que el gobernador Kiko Vega a espaldas de Marco Cortés su dirigente nacional negoció con los diputados del PAN su voto a favor a cambio a cambio del nombrar a su amigo cercano en la auditoría superior Carlos Montejo entonces yo creo que estas sesiones de cabildo para polemizar asuntos internos del PAN que si se pelean los diputados con los regidores del PAN no tiene caso en el caso de Morena siempre hemos sido congruentes estamos a favor desde un inicio previo al proceso de que el mandato sea de 5 años si ustedes no sé si ya lo han hecho pero si leen como dice el alcalde si leen el octavo el octavo transitorio van a darse cuenta que el artículo inicia afirmando para efectos de la concurrencia las elecciones del 2024 también van a ser concurrentes nada más que Marco Cortés ya no va a ser dirigente